Bueno, muy bien, damos comienzo con este tercer bloque de Activa Mujer. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante a pedido de algunas chicas que se han contactado con nosotros a través del Facebook. Y nos pidieron de que habláramos sobre lo que está ocurriendo actualmente con la gente que está muy violenta, que se va a los extremos, a la grieta. Hay una grieta no solamente en lo político, sino en lo social, en lo religioso. Para saber un poco más sobre lo que está ocurriendo, hoy nos acompaña Sol Sibal. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien, Nancy. Gracias por invitarme nuevamente. Bien. Bueno, ¿qué crees que está ocurriendo con la gente? ¿Por qué estas polaridades? Creo que es una época de tremendos cambios a nivel planetario, a nivel energético y en todos los ámbitos, como vos lo dijiste, a nivel social, cultural, político, religioso. Entonces, de repente, hay personas que están más conectadas con su interior, vienen haciendo un trabajo de interior y de estar conectados con su conciencia, ¿no? Y otras personas que se rigen solamente por su ego y por su parte racional, que son los más afectados, porque son los que no entienden qué está pasando. Porque justamente estamos en un cambio de paradigma como humanidad. Y como todo cambio genera caos, genera inestabilidad, hoy en día no hay seguridad económica, no hay seguridad en ningún ámbito. Entonces, la gente que es absolutamente racional, se encuentra perdida. Exacto. Es como que no encuentra un piso firme donde dar sus pasos como estaba acostumbrado antes. La gente que se maneja solamente por el ego, la razón, son estrategas natos. Necesitan planificar todo, tener todo bajo control. Y de repente, todo este cambio tan, pero tan desmedido que se está viviendo, les fractura toda esa constante, ese control, esa rigidez con la que se venían manejando. Y les genera una crisis emocional también. Por supuesto. Porque hay una especie de... la gente se siente impotente ante lo que siente. Esa falta de flexibilidad en las personas hace que realmente colapsen en violencia, en más control, en querer manejar situaciones que son inmanejables. Entonces, en no poder fluir un poquito con la corriente que se está viviendo. Inclusive, se nota mucho a nivel de... se están detectando enfermedades masivas... o sea, masivamente nos estamos enfermando. Porque al no saber por cuál de los dos decidirte, la gente hace una implosión y revienta por dentro. Es así de sencillo. Sí, sí. Infinita. Le echan la culpa, dicen, el estrés. En realidad, el estrés de no saber para qué lado tomo. Y, por otro lado, el estrés de ver cómo este no entiende a este otro. Eso es... pero muy claro. O yo estoy en una posición en que veo a los dos y veo que los dos están equivocados porque son extremos, justamente. ¿Cuál sería, digamos, un camino de resolución? En esta... en esta... en esta... en esta crisis personal de vacío existencial. Porque, de última, estamos volviendo también a una etapa existencialista en el ser humano. ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo me resuelvo en mí mismo, no? Exactamente. Porque en tiempos, este... más antiguos, el sentirse realizado implicaba por tener una casa, un auto, casarse, tener una familia. Hoy por hoy, todos esos parámetros están siendo, no reemplazados, pero sí, este... digamos, la gente se está escuchando más a su interior. Entonces, de repente, todo ese paradigma que veníamos como algo fijo viviendo en la sociedad, se está cayendo porque los chicos jóvenes, por ejemplo, dicen, yo no me quiero casar, prefiero agarrar una mochila y recorrer el mundo antes que tener una casa fija. ¿Por qué? Porque su interior le está pidiendo conectarse con otras culturas, adquirir conocimientos, estudiar afuera, lejos de su familia, porque no quieren seguir los mandatos de su familia. Y todo eso creo que es respetable dentro de ciertos, no ciertos parámetros. Tampoco vamos a dejar un chico a que haga... Y después tenés la otra parte de estos chicos que, por ejemplo, sienten esta exigencia de estar con lo último en cuanto a la tecnología, porque si no, no se sienten parte, ¿sí? No se sienten aceptados. Por eso yo creo que la violencia radica en ese aspecto, manejarse o querer estar a la altura de los demás, manejándose solamente por lo superfluo. Es decir, soy una buena persona y soy reconocida si tengo el último celular, la última tablet, lo último en computación, tengo las zapatillas tal, la ropa tal. Y eso también produce vacío emocional. Por supuesto. Hay una nueva aceptación de la incertidumbre, ¿no es cierto? El estado de incertidumbre es no saber qué va a pasar, ¿no es cierto? Entonces en ese no saber qué va a pasar, yo tengo que actuar. Y ahí es donde es como que todo el mundo está esperando que los demás hagan el trabajo que uno tiene que hacer. Eso es lo que yo observo. Y es importantísimo que cada uno en este momento se atreva a hacer algo por sí mismo y por la sociedad. Pero el asunto, así decirlo, suena bastante, ¿no es cierto?, fácil para las personas que de pronto podemos o ya lo tenemos resuelto. Pero aquellos que no lo tienen resuelto se enferman. Entonces, ¿cómo hacer para direccionar este camino? Primero a mí me parece que saber que todo pasa y que las cosas se solucionan es muy importante. Es sumamente importante, saberlo. Fundamental. Por ejemplo, a los adultos mayores nos pasa que nosotros podemos decirle a un chico, a un adolescente, a un adulto, a la misma sociedad, pare, nosotros vivimos muchísimas crisis. Y se fueron y se solucionaron. O sea, las pasamos. Y estamos vivos y estamos bien. Eso es una, por ejemplo, es una respuesta que yo doy. Yo siempre digo que toda crisis es una oportunidad. Creo que hay que empezar a rever ciertos modos de comportamiento, modos de hablar. ¿A qué me refiero con esto? Que la mayoría, lo primero que hacemos es juzgar al otro. Porque estás actuando así o porque estás actuando así o porque no actúas, juzgo. Y el juicio, ¿qué hace? Nos encadena a un estado vibratorio porque somos energía y depende cómo resonemos como energía, vamos a traer del exterior a nuestra vida. Entonces, si nos quedamos pegados a la crítica, el juicio, la queja, estamos dándole poder a la violencia, a la carencia, a las cosas negativas. Recién con Hugo. Exactamente. También habías hecho una observación. Sí, yo lo escuchaba a Hugo y me fascinaba porque realmente admiro a las personas apasionadas y que disfruten de lo que hacen porque yo creo que ese es el camino. ¿Y cuál es el secreto, Silvia? ¿Cuál es el secreto de hacer lo que a uno le gusta? O sea, de conectar con eso. ¿Cómo lograr? Bueno, ahí tenemos que ir un poquitito más atrás y hablar un poco del plan de vida que cada uno elige al venir a este mundo, digamos, físico, ¿no? Viene lo que hablas en tu libro. Exactamente. Yo en mi libro me explayo bastante, pero para hacerlo cortito, cada uno elige qué profesión, qué actividad, qué tipo de vida va a desarrollar. Como en mi libro también explico que tenemos todos los talentos adentro nuestro, pero solamente activamos lo que necesitamos para nuestro desarrollo en esta vida. ¿Por qué? Porque esa actividad que elegimos antes de venir va a ser la que mejor nos va a permitir crecer y evolucionar en lo que nos hace falta. Entonces, si empezamos a comprender eso, el juicio no existiría. Porque si una señora elige ser ama de casa y es feliz cuidando a sus hijos y haciendo las tareas, ¿por qué la vamos a juzgar? ¿Por qué vamos a decir no fuiste nadie, no estudiaste? No, es y vale muchísimo, porque el amor que le pone a su tarea es mucho más importante que un título universitario logrado con esfuerzo y sin sentirlo desde el interior. Yo siempre valoro eso y aconsejo a mis consultantes en eso. Hay varias cosas a tener en cuenta. Una es eso, elegir lo que uno le haga feliz. Si no se puede, por circunstancias que la vida a veces obliga, y veo muchos casos de esto, que hay padres de familia o madres solas, que no les queda otra que hacer un trabajo para mantener su casa. Y no es lo que más les gusta. Bueno, mi consejo, que también lo explico en el libro, es den lo mejor de sí en ese momento. Porque dar lo mejor de sí y con alegría, a pesar de que uno no se siente a gusto, está sintonizando con esa frecuencia energética para que realmente llegue lo que nos haga bien. Una recetita que se las comparto, es si yo me gustaría hacer algo que me atrae, una decoración, una medicina, meterme en internet y ver todo material que tenga que ver con lo que a mí me hace feliz. Exactamente. Es un abridor de camino fantástico. Es fantástico, Susi. Me va alimentando y después yo voy a ver mi realidad, la realidad obligatoria, con una mirada mucho más amable. Y me va a permitir seguir y después no me importa cuándo hacer una carrera, por ejemplo. Que eso es lo que iba a comentar, de decir, bueno, si no lo pueden hacer como trabajo permanente, hágalo como hobby. Exacto. Si le gusta la artesanía, le gusta la música, lo que sea. La creatividad, creo que hoy por hoy, es una salida y sería como el factor, digamos, que calmaría toda esa violencia y ese vacío existencial. Es las personas que deciden, por supuesto, vivir mejor. Porque hay una gran parte de la población que elige seguir inmersos en esta apariencia, en esta superficialidad. Y que no está ni bien ni mal. Es lo que esas personas eligen y les corresponde vivir para algún día cuando se cansen de todo eso y lleguen a un vacío interior importante, digan, no, voy a buscar otra cosa. ¿Vos crees que esa violencia que se expresa en la calle, qué sé yo, cuando uno va manejando, que grita, que toca bocina, que, bueno, es más, bueno, la violencia de género, tanto expresada en el hombre como en la mujer, ¿no? ¿Tiene que ver con esta sensación de frustración y de vacío en las personas? Totalmente. No solamente frustración a nivel laboral o a nivel económico, sino frustración a nivel afectivo. Hay tanta carencia de afecto en las relaciones que todo eso se traslada en la violencia callejera o cotidiana. Y esto, no solamente hablo de falta de afecto en la pareja, falta de afecto de padres a hijos, de amigos, porque de repente, como yo les digo, se debería implementar en todos los ámbitos, en las escuelas, en todos lados, saludarse con un buen abrazo. El abrazo es tan contenedor y sanador y, sin embargo, está mal visto. Si abrazás a un amigo en la calle, ah, ya sos, andás en algo raro. Dos amigos, si abrazás, ah, ya sos gay. Dos niñas, entonces, no, no, no. Volver otra vez a los orígenes del ser humano, que son la afectividad. Somos afectivos. Si no, seríamos animalitos. Tenemos conciencia y necesitamos de esa parte. Entonces, creo que volver otra vez a fomentar la afectividad. Un buen abrazo. La risa. La risa es tan sanadora. Tan sanadora. En vez de juntarnos a quejarnos y darle poder a la violencia, a la mala economía, a las malas noticias, juntémonos a reírnos. Juntémonos a, no sé, disfrazarnos, a hacer un sketch, una improvisación, lo que sea. Pero la risa es fundamental. Una pregunta que tiene que ver con la energía que nosotros estamos respirando. Cada 14 minutos, nosotros estamos respirando el mismo aire que se respira del otro lado del mundo. Eso está medido por la física. Teniendo en cuenta, digamos, la cantidad de guerras concretas, guerras de verdad que hay en este momento en el mundo, nosotros tenemos que ser conscientes que estamos respirando esa misma energía. Y al ser conscientes, me parece, Sol, que debemos nosotros poner un antídoto, ¿verdad? Utilizar un antídoto. Mirá, yo siempre digo que el mejor antídoto es aceptar la realidad, porque no se puede negar, es una realidad, pero no darle más poder. Ni con la queja, ni con la crítica, ni estar comentando todo el tiempo, ¿viste la bomba que se explotó allá? Yo hace muchos años que he tomado como un arte de vida, porque no es una técnica, es un arte de vida, las enseñanzas del Dr. Lem, que se llama Hoponopono. Él enseñó esas cuatro palabritas que son tan simples, pero que tan efectivas son. ¿Cuáles son las palabras? Es, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Entonces, cada vez que yo veo una situación de violencia, ya sea acá o en el mundo, siempre digo, solicito a la fuente universal, a la fuente que ha creado todo, sanar en mí lo que ha ocasionado esa guerra. Porque aunque nos parezca muy loco, estamos todos unidos, como dice Susy, no solamente a través del aire, a través del ADN humano, compartimos toda la información. Cada uno es individual, pero compartimos el inconsciente colectivo. Y como tenemos una herramienta muy poderosa a los humanos, que es el pensamiento, en alguna vida, en algún punto de nuestra existencia, hemos creado algún pensamiento negativo que se ha ido sumando siglos tras siglos tras siglos y hoy en día da origen a esta guerra que tenemos. Entonces, cuando uno pide sanar en uno lo que ve afuera, les puedo asegurar que la realidad de cada uno empieza a cambiar. Bueno, la física cuántica habla del poder del pensamiento que crea. Exactamente. Es un tema que hablaremos en otro programa. Es más, quisiera comentar algo porque realmente lo siento así, de que veo últimamente que se convocan muchísimo, hagamos protestas, hagamos reuniones de rechazo, hagamos... Yo no es que esté ni a favor ni en contra. Cada cual es dueño y tiene el libre albedrío de hacer lo que le guste o lo que sienta. Pero a modo constructivo me gustaría comentar de que habría otra manera de generar o de manifestar de que no estamos de acuerdo con una situación. En vez de quejarnos y darle poder y fuerza a esa cosa que está mal y que no podemos cambiar, podríamos organizar manifestaciones, pero manifestaciones de paz, con un cambio totalmente de paradigma. en esto hay muchos videos en YouTube que ya se han hecho ensayos con un éxito increíble. Por ejemplo, ¿cómo sería una manifestación de paz? Juntarse 100 personas, tomarse de la mano y emitir el sonido OM, simplemente, tan simple como eso. O interpretar un instrumento musical que vibre en una frecuencia armónica que nos una corazón a corazón. Es más, está comprobado científicamente que cuando se reúnen muchas personas en oración, orando o meditando, baja drásticamente el crimen de esa zona donde... Sí, en Estados Unidos hay muchas investigaciones que se han hecho y hay videitos en YouTube para el que lo quiera ver que realmente es así. Y hasta a nivel mundial estas personas se han puesto en contacto a tal hora, tal día a unirse y meditar y han bajado notablemente todas las situaciones de violencia, ¿no? Decían de que... Así como... De que era casi milagroso. Exactamente, así como si 100 personas se suben en un puente de determinada extensión y empiezan a saltar todos juntos, lo destruyen, si nosotros nos juntamos justamente a pensar en el positivo, vamos a construir esta... Sí. Bueno, es muy interesante este tema. Ustedes se pueden contactar a través de nuestra página de Facebook Activa Mujer y bueno, proponer algún tema que ustedes deseen que abordemos aquí en el programa. Bueno, Sol, la gente que se quiera comunicar con vos, ¿cómo lo hace? Bueno, a través de Facebook Sol Sival y si no, a través de WhatsApp que es 264-51-3742. Bien, bueno, ha sido muy rico tu aporte como siempre. muchas gracias. Muchísimas gracias por estar acá y por supuesto te espero en un próximo programa. Cómo no, con mucho placer. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!